Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Dejando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de morir Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reírle a carcajadas Como la mascarada porque se fue su amor Pero me voy de ti, te dejo mi canción Amor, te vas de mi También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reírle a carcajadas Como la mascarada porque se fue su amor Pero me voy de ti, te dejo mi canción Amor, te vas de mi También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Tres, te vas de mi